Música Qué pena me das a verte tan triste y tan solo Después de volar tan alto y duro es caer No te puedes quejar, la vida me ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder Tres sorpresas, no brindas destino, tú te fuiste a encontrar otro unido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, yo soy la misma de antes Estas sonistas por alguien que quiero morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz ¿Qué se encuentra, Vico? Me la citó Estuviste arriba, Vico, y ahí abajo Qué raro te ves, perdieron el brillo de tus ojos Quedó en el ayer el hombre seguro de sí Sintiendo tu rey el mundo que era tan corto Hoy callas y bajas el rostro que me iba a decir Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste encontrado a gran mirón Hoy regresas mis caminos abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma del hombre Estas sonrisas por alguien que quiero morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Y yo tan feliz Es un placer saludarte Qué rico, viejo Creo que no le dolió Creo que le dolió A él